Mi Morena Hay que ver a la morena, nadie la puede igualar Cuando mueve las caderas, el coro empieza a entonar Cuando mueve las caderas, el coro empieza a entonar ¡Vaya goza, negrana! Mi Morena baila rumba, baila con gabay del son Y cuando suena la tumba, su ritmo es su arrollador Hay que verle en la comparsa, como llama la atención Hay que verla como marca, al compás del tumbador Hay que ver a la morena, nadie la puede igualar Cuando mueve las caderas, el coro empieza a entonar Cuando mueve las caderas, el coro empieza a entonar Baila, que baila pa' allá, baila la rumba morena Oye cosita buena pa' gozar, baila la rumba morena En el cabaret, baila la rumba morena En Belén, gózala, baila la rumba morena En Cayo Hueso, cosa buena pa' rumbiar Baila la rumba morena Con puntillín a gozar, baila la rumba morena Cataquín, 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 arréncense a la rumba morena No, 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 dime Baila la rumba morena Pollo, pollito pa' allá, baila la rumba morena Oye mamita pa' gozar, baila la rumba morena En un solo ladrillito cosita buena, baila la rumba morena Baila así, baila no Baila la rumba morena Ay, no te soportes, por favor Baila la rumba morena Pero mimi, tú verás Baila la rumba morena Baila así, baila no A lasarence Baila la rumba morena Baila la rumba morena ¡Gracias!